Banda bandita bandera, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Zully, sean bienvenidos a un nuevo video. Esta es la continuación de Hotel Siesta del Sur. La neta es que este lugar tiene muchas habitaciones. Si la otra anda fuera de su rango de presupuesto, esta es más barata y el día de hoy se las voy a enseñar. Así que, acompáñenme. Dicen que las segundas partes no son buenas, pero el día de hoy les voy a demostrar que eso no es cierto, que es mentira. Vamos a comenzar con las primeras observaciones. Así, entrando, número uno, el techo. La rifa en los techos. Muy, muy, muy buena presentación. Otra cosita, sí, primeras impresiones. Luego, luego, ¿qué es eso de ahí? Te estarás preguntando. Yo también me lo pregunté, honestamente. No suelo, no sueles ver este tipo de detalles en lugares, en lugares como este, ¿verdad? Esto, amigos míos, es un columpio. Es un columpio. Pero no es un columpio normal para ir a jugar, ¿verdad? Bueno, sí, 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 sí podemos ir a jugar en él. Vengan, vengan para acá, acompáñenme. Esto, obviamente, se los voy a super censurar, a blorear, porque son posiciones que tú puedes hacer con tu pareja, la neta. Son posiciones que tú puedes hacer con tu pareja. Vamos a, quiero intentar una. Esto no se los puedo mostrar, pero yo sí me puedo mostrar a ustedes. Entonces, vamos a tratar de copiar una de las que están ahí. Déjenme ahí ver. Para quien no sepa cómo... Uff, miren, a ver, quiero ver si la cámara capta esto. ¿Lo capta? Esto no es rígido, amigos. Esto es como peluchito rico. Ah, qué chido. Qué buen detalle, la neta. Y solo por ese precio. El precio se los voy a estar dejando en la pantalla. Bien, vamos a ver. Esto se ocupa de la siguiente manera, miren. Esto, te sientas aquí y se está, sí, está súper adaptado a esto. No, 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 no. No está puesto a la y se va, ¿no? Está adaptadísimo para, para dos personas. Recuerden que esto es para dos personas. Creo que se ocupa algo más o menos así. Sí, así. O similar, ¿no? Igual lo estoy haciendo mal. Seguramente lo estoy haciendo muy mal. Algún conocedor por ahí me dirá. No, carnal, eso no se hace así. Pero miren, esto se puede ocupar aquí. No sé si esto es para recargar la cabeza. Espero que sea para recargar mi cabeza y que otras cosas no se hayan recargado aquí. Bien, ¿eh? Buen punto. Buen detalle. Buen resorte. Buen detalle, buen resorte, la neta, ¿eh? Buenísimo, buenísimo. Bueno, bueno. Vamos con los detallitos. Te ponen agüitas. Súper buen detalle, la neta. Es que después de esto me imagino que haces ejercicio del chido. Y para que te bajes ese cansancio, recuperes líquidos. Agüita. Ahora, otra cosita que está bien interesante. Es que el menú, como en el otro video se los enseñé, está puesto en el vidrio. Pero aquí también dejan el menú. Y miren, hay bastantes cosas padres, ¿eh? Desde jugos, huevos, sándwiches, ensaladas, pescado. Pescado puedes comer aquí, órale. Vas a disfrutar un buen pescao. Bebidas, tequilas, órale. Y los precios se los voy a estar dejando en la pantalla, ¿va? Para que no nos pongamos a ver aquí uno tras otro. Los precios ahí. Ahora, una parte bien importante de este lugar es la cama. Vamos a hacerle la prueba. La famosa prueba de este canal. La prueba de la cama. Va. ¡Guau! Otra vez. No me cansé. ¡Oh, miren! Vengan para acá. Les voy a enseñar un detalle muy chido que en la otra habitación me parece que no había. ¡Hay un cristal! Te puedes ver desde aquí. Hola, mamá. Solo estoy grabando. La cama se siente bien. He de decir que sí se siente un poquito más rígida que la de habitación con jacuzzi. Pero bueno, igual, es de buen tamaño. Honestamente, es muy muy buen tamaño. Recuerden que yo mido 1.70. ¿Sale? Entonces aquí cabe perfecto. Quepo perfecto. Me voy a estirar bien. Perfectísimo. La cama me abarca al 100%. La almohada... Son grandes. Ese es un muy buen detalle, la verdad. Porque... Porque te puedes acomodar bien. Te puedes mover bien. Aquí puedes hacer... Aquí puedes hacer y deshacer. La neta, aquí... Tienes buen ángulo. ¡Ah! Miren, cosita interesante. Chequen el piso. En el otro del piso no es así. Aquí hay una alfombra. ¿Va? Entonces... Para que los piecitos no se te enfríen. La neta, es que eso es muy buen detalle. Otra cosa que podemos ver por acá... Es... Esta sección que también... Ya se las comenté. Miren. La voy a poner así para que YouTube no... No me baje el video ni nada de eso. Voy a tapar esto de aquí. Y miren. Ya lo viste. Ya está. Esto es... Un menú. Un menú de juguetes. Tendrán al boss aquí. ¡Wow! Puedes comprar de todo, ¿eh? Un body. Un body es un... Algo para que la mujer lo vista. A nada más les voy a dar los... Les voy a leer los nombres para que ustedes chequen qué pueden conseguir. Un bodizado. Incluye esposas con tela. Por 380 pesos. Eso está chido, ¿eh? Estudiante. Incluye una corbata. 380. ¿Qué más? Atrevida. Incluye unos zapatos. ¡Órale! 380 pesos. Creo que el precio está bien. Si te van a dar unos zapatos, creo que está perfecto. Un sprite para la parte de allá atrás. Y bueno, diferentes juguetes largos, ¿no? Los precios van desde los 200 a los 250. Lamentablemente no les puedo enseñar esto en pantalla. Pero si lo quieren ver, lo que sí puedo hacer es dejarles el QR y ustedes se meten a investigar. Ahora, vamos a una parte muy importante para mí, que es el baño. Así que vengan conmigo. El tamaño de este baño sí es considerablemente más pequeño. Pero no por ser más pequeño significa que es malo. No, está muy bien, ¿eh? Vamos a ver un apartado. La limpieza. El espejo es... Es transparente. Puedo súper bien, súper limpio. Puedo ver mi conciencia desde aquí. Ya les había comentado que para mí el baño es una parte que sí es privada. O sea, cuando vas a usar el WC, sí me gusta que haya un poquito más de privacidad. Y que no sea transparente, pues, la puerta. Y este lugar igual cumple con esa función. La puerta es de madera, una madera bien resistente. Con buena chapa, la chapa sí funciona. Y así puedes tener un poquito de privacidad, ¿no? Yo creo que... Bueno, al menos en mi caso, creo que eso sí se debe de mantener. Ahora, vamos a pasar aquí. Otro aspecto de este lugar que sí me gusta mucho es que la iluminación es natural. Y la regadera no es de esas que te pegan en la cara, que te vayas y te quemas la cara. No, no, no. Te cae desde arriba. Rico. Caben dos personas bien, ¿eh? Súper bien. El tamaño es espacioso. Muy, muy chido. Ahora, igual, lo mismo que... Ay, Dios mío. Este lugar está chido, la neta. Aquí sí te dan dos toallas. ¿Por qué? Me imagino que porque el lugar no tiene jacuzzi, pero perfecto. Perfecto, perfecto. Te entregan shampoos. Sí, te entregan shampoos, palmolives, dos sobrecitos. Para cada persona, perfecto. Tus toallitas. La gorra. La gorra para que no haya sospechas de nada. Bien, otra cosa es que también te dan cepillos de dientes. Eso está muy bien. O sea, está perfecto. Eso ya te lo he enseñado en otro video. Que si no lo has visto, lánzate a verlo. Está muy interesante, ¿eh? Es una habitación más grande que esta. Y, claro que sí, no podía faltar los jaboncitos, ¿no? Para que te laves. Bueno, las manos, el cuerpo, no lo sé. Es 100% biodegradable, lo cual está muy chido. El agua. Bien. Hay buena presión. Muy buena presión. Bueno, en general, ese es el baño. La última cosita que falta por revisar en este lugar es este mítico sillón de estos lugares. Que, a ver, limpio. Huele, huele limpio. Está seco. No tiene polvo. Está muy bien cuidado, la verdad. Y vamos a sentarnos en él. Aquí. Bueno, creo que siempre me siento así acostado. ¿Qué tal si ahora hacemos una posición diferente? Así está bien. Es que no sé cómo se ocupan estos asientos, amigos. Pero, bueno. Si alguno de ustedes sabe, comentenme allá abajo cómo es que se ocupa este tipo de asiento. Bien. Bien. ¡Ah! Miren, me acabo de dar cuenta de algo. Vengan para acá. Si se te olvidó ponerte la gorrita. Una buena... ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? Una secadora de cabello. Funcional. Aire caliente. Tiene aire caliente, sí. Órale. Rápido. Y sí funciona. Bueno, amigos míos. Estamos llegando al final de este video. Si te ha gustado este video, pues házmelo saber con un me gusta, una suscripción. Para sí no significa nada, pero para mí significa muchísimo. De verdad, muchísimo. Recuerda que si quieres ser parte de la familia Z, lo único que tienes que hacer es suscribirte, darle like y con eso. Pues bueno, yo me despido. Nos vemos en el próximo video. Que también es de una habitación, ¿eh? Porque este lugar tiene muchas habitaciones. Nos vemos en el próximo video.